¿Qué es el Instituto Pedro Espinosa? Bueno, me presento, mi nombre es Antonio Ibañez, soy alumno de cuarto de la ESO del Instituto Pedro Espinosa y os voy a explicar un poquito cómo fue mi primer día de clase y a dar algunos consejillos para los nuevos que vengáis. El primer día de clase, pues, lógicamente, llegar con un poco de una mezcla entre nervios, llegar a un sitio nuevo, un instituto nuevo, compañeros nuevos, llegar un poco, como incluso un poco asustado, ¿no?, porque no lo conoces. Te meten en un salón de actos, ¿no?, que es muy grande, impresiona bastante y ahí comienza el primer día de clase, ¿no?, explicando un poco las normas, se presentan a los nuevos compañeros y a los profesores, compañeros que poco a poco se van a convertir en una parte importante de vuestras vidas, muchos de ellos, te llevan amigos que van a ser para toda la vida. Yo llevo cuatro años y, bueno, y parece que llevas toda la vida con ellos. Luego, una de las cosas, hablando de lo que más me gusta del instituto, pues, por ejemplo, que tiene muchos recursos, tiene un laboratorio de ciencias naturales, tiene un laboratorio de física, un laboratorio de química, tiene clases de música, está muy bien adaptado, es un instituto bastante grande, tiene un equipo docente que, la verdad, que es fantástico, se aprende muchísimo con ellos y la verdad que muchos de ellos, de los profesores, aparte de ser vuestros profesores, muchos de ellos, como he dicho antes, os vais a llevar amigos, ¿no?, os vais a llevar gente que, profesores que, cuando más lo necesitan, están ahí y eso es realmente lo que marca la diferencia, ¿no?, que muchos de ellos han estado ahí en momentos difíciles, en momentos felices también y eso me lo voy a llevar siempre, ¿no? Y me gusta todo el instituto, en realidad se aprende muchísimo, muchísimo y un ambiente genial, te lleva unos valores, aprende unos valores, unos respetos, ganas de trabajar diariamente, y la verdad que es de lo mejor. Y un pequeño consejo que os doy es que vayáis a aprender, que vayáis a trabajar, de verdad, que estudiéis, que aprovechéis el tiempo, que aprovechéis el tiempo de verdad, que se os da una oportunidad muy grande y que aprovechéis el tiempo, que os hagáis dudas, que no os limitéis a estudiar, sino que preguntéis cosas de verdad que os interesen, interesaros, conocer el mundo que os rodea y aprovechar la oportunidad que se os da, porque realmente esto te forma muy bien como persona y es una experiencia única, ¿no? Así que nada, ese era mi consejo un poco y espero que os vaya muy bien y cuando me encuentre con alguno de vosotros por el pasillo, pues si queréis, me necesitáis para cualquier cosa, pues ya sabéis. Hola, pues la verdad que el primer día de clase me sentí muy nerviosa, pero al conocer a todo el mundo, pues ya me sentí mejor y ya está. Pues nada, lo que más me gusta del instituto es que, no sé, que es muy bonito y que se puede aprender mucho allí y que nada, que os vaya muy bien el primero, que estudiéis mucho y que os vaya muy bien. Hola, mi primer día de clase yo estaba muy nervioso, pero cuando empecé a conocer a los profesores ya me encajé en la clase. Lo que me gusta del Pedro Espinosa es que es muy grande y te puedes perder y yo me perdí. Tenéis que estudiar mucho, no es fácil. Bueno, muchas gracias. Adiós. Hola a todos, me llamo Elena Orozco, espero que estáis bien, que hayáis pasado la cuarentena lo mejor posible y bueno, os voy a hacer un vídeo sobre mi opinión del Pedro Espinosa, mi paso por allí estos últimos cuatro años y como fue más o menos mi primer día, que la verdad es que estaba muy nerviosa ese día, muy nerviosa y como que me encontraba fuera de lugar entre tanta gente mayor, pero si os digo la verdad, los profesores y los alumnos se encargaron de darnos un ambiente acogedor, entonces lo agradecí porque se me pasó ese miedo que tenía a nos encaja. La verdad es que el instituto es muy bueno, bueno, también es muy grande y probablemente os perderéis más de una vez, pero en cosa de un mes ya lo conoceréis porque es así. Y si no, pues no os preguntáis a nosotros que estaremos en primero de bachiller y sin miedo os lo diremos. Bueno, la verdad es que para mí el Pedro Espinosa es un instituto genial que tanto los profesores como las actividades que se hacen, las clases, los patios, no sé, a mí me parece un instituto genial y estoy muy contenta de haber pasado la ESO allí, aunque me hubiera gustado acabarla de otra manera, pero ha ocurrido esta situación y bueno, no pasa nada y ya está. Espero que os vaya lo mejor posible y bueno, estoy segura de que nos vamos a ver en los pasillos del curso siguiente, así que no dudéis en preguntarnos si os perdéis. Un beso para todos y espero que os vaya muy bien. Gracias.